Te voy a dar 5 ideas o más de cómo hacer dinero o poner tu propio negocio con una grabadora y cortadora láser como esta que tengo acá. Y si no conoces, quédate que te voy a mostrar y te voy a explicar qué es y todo lo que podés hacer con una grabadora y cortadora láser como esta. De todas las cosas que se puede hacer con una grabadora láser, hay una que a mí me impresionó o me impactó o no me imaginaba que se podía llegar a hacer, que es la de doblar madera o que la madera se curve. Es bastante raro, se los voy a mostrar al final porque es algo de lo que se puede hacer para vender también si queremos hacer nuestro negocio o para regalar porque la verdad que a mí me gustó y seguramente a ustedes también. Ya en un video anterior te mostramos una grabadora láser pero esta es especial porque es la más completa que viene en el mercado, la más completa y una de las más potentes. Ya que te permite cortar maderas de hasta 20 milímetros o quizás más, dependiendo de cómo lo configures y qué madera sea. Esa es una de las principales características que tienes, la potencia del láser que no solamente te va a poder permitir cortar maderas más gruesas, sino que también te puede permitir hacerlo mucho más rápido el grabado o el corte de otros elementos. Pero bueno, te prometí que te iba a enseñar a cómo hacer dinero o en qué se puede utilizar esto para amortizar su costo. Lo primero que te quiero mostrar, algo que hice acá, que es unos sellos de goma hecho con goma eva pegado sobre una madera. ¿Y para qué puede servir o quién querría el servicio de la fabricación de un sello como esto? Miren lo que yo hice con este sello. Como ustedes están viendo, en el sello tiene el logo de El Angelito, que usando pintura para tela lo utilicé como sello para estampar remeras. Y acá tengo la nueva remera para usar, como no tengo remera de El Angelito yo, puedo empezar a utilizar esta remera y la puedo hacer para vender, puedo hacer para regalar y quedan muy bien. La verdad que la calidad es muy buena y es un servicio que quizás a mucha gente le interese y la verdad que se hace muy muy rápido porque la goma eva se corta muy fácil. El resto es marcar el contorno en la madera y después pegarla. Y este sello te dura muchas muchas veces. La fabricación de este sello me puede haber costado a mí uno o dos dólares. Los digo en esta moneda como para que todos tengan referencia y puedan calcularlo. Y después la pintura, pero si ustedes venden el sello solo, eso es el costo que tiene la fabricación. Después si quieren estampar pueden cobrar por el servicio de estampado de remera y la venta de remeras y demás. Otra cosa interesante que se puede hacer es el grabado de cuero o el grabado de distintos elementos para regalos empresariales o regalos si yo tengo un negocio y quiero hacer souvenirs. Pueden contratar mi servicio y en cuero, en llaveros o lo que sea, en tela, puedo grabar el nombre del negocio. Como ustedes están viendo ahí, se ve el logo del angelito. Le puse el nombre, puedo personalizarlo con el nombre, también el logo. Pero ustedes pueden hacerlo para regalar. Pueden hacer cientos o miles porque se hace muy muy rápido. El grabado en cuero tarda minutos solamente en hacer cada pieza. Y eso puede ser un servicio muy lindo en donde empresas o negocios, como les dije, les pueden llegar a interesar y contratarlo para hacerlo. Antes de seguir mostrándoles más usos de esta grabadora, quiero contarles por qué digo que es el kit más completo que viene y el ideal para montar un negocio. Acá abajo están viendo una base que estilo panel de abeja se le dice por su forma, que sirve para asentar los elementos o los productos que ustedes van a grabar a cortar. Y el láser cuando termina de cortar o de perforar, pasa de largo y no pega sobre la superficie. Pues si estuviese sobre una superficie plana, rebota y pega sobre el producto y puede llegar a quemarlo desde abajo o generar un humo, un hollín, ensuciarlo, que queda feo en la pieza. Y ustedes de paso también pueden ver si está pasando láser o no, si terminó de cortar. Como este es el kit más completo, el que me mandaron, viene incluido este panel. Se puede comprar por separado, pero este lo trae todo junto. En la descripción del video y en el primer comentario van a poder ver el enlace de dónde conseguirlo y un poco más de información al respecto. Esto que tengo acá es otro accesorio que viene con este kit, que esto los va a ayudar a trabajar otro tipo de objetos. Podemos grabar sobre objetos redondos como si fuese un termo, un vaso, una botella de distintos materiales. Madera, vidrio, plástico. La instalación es muy simple. Hay que configurar obviamente el programa que utilizan para el diseño. Y cambian los cables del motor que hace que se corra esto y conectarlo ahí para que en lugar que se corra el láser de esta forma, vaya girando el producto y el láser siempre vaya grabando en el punto máximo del elemento. Con este accesorio van a poder ampliar muchísimo la gama de productos a grabar, ya que sin esto un elemento cilíndrico sería muy difícil o quedaría mal de grabar. Van a poder hacer regalos personalizados, de vuelta regalos empresariales o vender su propia marca de algún producto con esta forma. Esto es buenísimo y también está incluido dentro del kit. Antes de que me olvide y antes de que se olviden, si es la primera vez que ves un video del Angelito, suscríbete que no te vas a arrepentir. Y si ya viste algún otro video del Angelito y todavía no te suscribiste, ¿qué esperas? También se deben estar preguntando quién soy, ¿por qué no está Angelito acá al lado? Quizás algunos ya saben, mi nombre es Leo, soy hijo de Angelito. Angelito se ha tomado sus merecidas vacaciones y como nos han mandado este producto y necesitábamos cumplir con la empresa que lo mandó y agradecerle por habernos mandado este producto tan fantástico. Por lo general siempre estoy detrás de cámara. En este momento me puse acá al frente para mostrárselo. Seguimos. Otra idea muy buena en donde necesitan muy poco dinero de inversión, aparte de la grabadora láser, son juegos didácticos o juegos de ingenio. Estos se venden muy bien en ferias de artesanías o por internet. Se vende muy bien y lo pueden hacer a muy bajo costo. Y está muy bueno, es un lindo regalo para los niños, para que se diviertan. Puede ser un regalo de cumpleaños o en jugueterías también se consiguen. Hay cientos de estos, en internet los pueden conseguir, el modelo y hacerlos ustedes mismos. Y son muy divertidos y pueden entretener a mucha gente. El objetivo de este juego es colocar esta pieza que entre dentro de este cuadrado junto con las otras. Si quieren saber el resultado, escríbanlo en los comentarios y quizás hagamos un video mostrando este tipo de juegos o la resolución de estos enigmas o rompecabezas que son muy divertidos. También se pueden hacer rompecabezas. Como esto corta muy rápidamente, se puede pegar una imagen aquí arriba, impresa en vinilo o pintada, si ustedes quieren. Y al cortarlo, con forma de rompecabezas, le va a quedar un lindo regalo de un rompecabezas, de quizás una foto o una imagen, que también es una idea muy interesante y muy linda para hacer. Al cortar madera o al grabar madera u otros elementos, estas grabadoras láser generan un poco de humo porque claramente queman el producto o el elemento que están grabando. Lo que trae este kit es un extractor de humo, que aquí lo tengo desarmado, pero pueden ver que lo armamos y como es, cubre toda la grabadora. Tiene esta manguera y un forzador de aire que ustedes pueden sacar el humo de la habitación si están adentro de una pieza o en un lugar compartido para no molestar o para que no les haga mal. Pero esto es un accesorio que trae el kit muy útil. El armado es súper sencillo y en un par de minutos ya lo tienen y salvan de dejar su casa o su lugar de trabajo lleno, lleno de humo. Esto es buenísimo. También está incluido en el kit. Otra de las cosas que se puede hacer con una de estas es la artesanía, regalería, objetos de decoración y demás. Y acá es donde yo les dije que hubo algo que a mí me gustó muchísimo y la verdad que me impresionó que es una artesanía, un objeto que en este caso es una cajita para guardar, puede ser billutería o lo que quieran. Y acá está en donde le digo que podemos doblar madera. Como ven que ahí lo estoy cortando y por la ranura que se le crea puede doblarse la madera sin romperse. Y es por eso que da este efecto curvo, súper interesante, muy lindo. La verdad que no me imaginaba y no es solamente esto lo que se puede hacer, se pueden hacer más grandes. Y la verdad que en internet hay miles de modelos y diseños que pueden sacar para hacer. La verdad que quedé impresionado. Les quería contar también que este kit viene con esto que vemos acá, que es una bomba de aire. ¿Para qué sirve esta bomba de aire? Cuando nosotros estamos cortando o grabando sobre una pieza, inyecta aire sobre la boquilla para que vaya limpiando la superficie y vaya sacando el humo para que esto quede como un corte más limpio ya que a veces se sabe ver el negro de lo que va quemando o el ojín que queda sobre la superficie o entorpece y el láser no puede penetrar bien porque hay polvo en suspensión. Entonces este elemento es casi imprescindible si queremos hacer una pieza de calidad que lo tenga y este kit lo trae. Les recomiendo si están interesados en una grabadora láser, vean que tenga la bomba de aire. Si les interesa ya saben que en la descripción van a encontrar el enlace a este kit o donde adquirirlo o un poco más de información sobre esta grabadora. El nombre no se lo dije, es la LONGER RAI 5 de 20W. Es la más grande que hay, hay de 10 o de 5W. Y que trae todos los accesorios que les mostré durante este video. Además de todo eso, obviamente viene con el kit de instalación, unas gafas de protección, las herramientas necesarias, las instrucciones y todo lo necesario. La verdad que tiene una superficie de trabajo muy grande y muy útil. En donde se pueden hacer muchas piezas a la vez o piezas grandes. Aquí al frente vemos que tiene una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y la ranura para una tarjeta de memoria SD y el cable para el conectar a la computadora. Se puede ingresar el diseño de lo que queremos trabajar por el cable o a través de una tarjeta y programarlo desde la pantalla táctil. Bueno, ya saben, si quieren la LONGER RAI 5 de 20W o la 10W o cualquiera o por separado cualquiera de los elementos en la descripción. En el primer comentario les vamos a dejar el enlace para adquirirlo. Suscríbanse, dejen un comentario de qué les pareció este video y compartan con alguien que quizás les pueda interesar o servir. Amigos, será hasta que nos veamos.